...imagen presidencial y mantenerse en el poder. Jurídicamente, el delito que se le imputa al acusado Alberto Fujimori Fujimori es el delito de peculado doloso, tipificado en el artículo 387, primer párrafo del Código Penal, vigente a la fecha de los hechos. Se le imputa ese delito en calidad de autor, ya conforme lo ha establecido la Corte Suprema en las sentencias en las que hicimos mención al inicio de nuestra exposición, el caso de la CTS a Montesinos y el caso de la compra de la línea editorial del diario Expreso. Habiendo recogido estas sentencias de la Corte Suprema, lo previsto por el Acuerdo Plenario número 4.2005, en el que concluye que para que se consume el delito de peculado no es necesario que el agente activo tenga la disponibilidad material de los bienes, basta con que tenga una disponibilidad jurídica y el acusado Fujimori tenía la disponibilidad jurídica en la medida que era su obligación cautelar y administrar la hacienda pública conforme lo establece la Constitución. Finalmente, y antes de concluir, seguramente la defensa, como también lo hemos escuchado en algunos medios de prensa, ha venido sosteniendo que contra su patrocinado solamente existen dichos, son solamente dichos que no se pueden corroborar de otra manera. Lamentablemente, para la defensa y lamentablemente para el acusado, el Código de Procedimientos Penales regula y recoge el principio de libertad de prueba y particularmente regula los testimonios. La jurisprudencia peruana y particularmente el Acuerdo Plenario 2 del año 2005 ha traído por tierra ya aquel viejo aforismo testis unus, testis nulus, un solo testigo no es un testigo, resabio de un sistema de la prueba legal o tasada y que ha sido ya desestimado por la Corte Suprema, afirmando que las declaraciones de los co-imputados y las declaraciones que dé un solo testigo es prueba suficiente y de ninguna manera puede pensarse o decirse que puede perturbar o afectar el principio de presunción de inocencia. En igual sentido, se ha pronunciado ya la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente, en la sentencia vinculante, número 1912-2005, asunto Agustín Eleodoro Romero Pauca, que ha establecido que la prueba indiciaria es legítimamente admisible para enervar la presunción de inocencia. Esto también ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la sentencia número 728-2008, caso Juliana Llamoja Hilares. Señorita Fiscal, disculpe que la interrumpa. Está usted en la presentación su cinta de los cargos, no puede usted hacer alusión a lo que está fuera del proceso, como son los comentarios que usted está alegando. Voy a terminar, señora. Por favor. Igualmente, queremos que se tenga en cuenta que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema también ha señalado ya en senda sentencias que en caso de que los testigos que hayan declarado o sindicado al acusado Alberto Fujimori y que vengan a este juicio y se desdigan, pueden también ser objeto de valoración por parte de la Sala Penal, que deberá darle mayor credibilidad o fiabilidad a los dichos que se den en esta causa oral y pública. De tal modo que no necesariamente en este caso podremos contar seguramente con prueba videográfica o con prueba documental, pero sí será suficiente la existencia de las declaraciones de los co-imputados, los testigos y la prueba indiciaria. Por todos estos fundamentos, el Ministerio Público se ratifica en la pretensión punitiva plasmada en la acusación escrita obrante en autos y solicita, se le imponga al acusado Alberto Fujimori Fujimori, la pena de ocho años de privación de libertad y la inhabilitación por tres años de conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 36, concordado con el artículo 39 y 426 del Código Penal acotado. Asimismo, se le obliga al pago solidario de una reparación civil ascendente a tres millones de nuevos soles que deberá pagar solidariamente con los ya sentenciados en el proceso anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 95. Y acá me detengo solo un minuto para señalar que este monto de los tres millones de nuevos soles que ha pedido como reparación civil la Fiscalía lo ha hecho en estricto cumplimiento al precedente vinculante número 216 billón 2.